El cine lo relaciono con los proyectos propios. La verdad que es una etapa esta muy importante para mí porque... Yo creo que soy actor por querer contar historias. O sea, para mí la actuación es mi forma de expresión y es mi forma de expresarme a través de historias, a través de personajes. Me encontré con un publicista en Apuros, que es una gran novela de la cual hace mucho hincapié. Primero que tiene un humor negro, un humor ácido, el cual a mí es mi preferido. Es agarrar un libro de tu biblioteca y llevarlo a cabo. Y formar el grupo de trabajo y a pulmón. Si llevas adelante muchas veces solo, por eso hablaba recién del apoyo que hay ahora, tanto económico como político, con respecto a la cultura y con respecto al arte. Y más que nada al cine. Ser parte del festival por primera vez, estar en una provincia como San Juan también por primera vez, es muy lindo. Estamos preparando un proyecto muy lindo, que es... Queremos llevar al cine la novela de Natalia Moret, un publicista en Apuros. Y estamos en el proceso de adaptación de la novela al cine, al guión. Es un proceso muy arduo. En el proyecto contamos con la posible dirección de Alejandro Massi y la adaptación de Esther Feldman y la producción ejecutiva de Fernando Musa. Así que muy contentos y muy expectantes.